saludos mi gente y pues venimos con un nuevo vídeo más de esta bonita parte de de el public garden de boston ahí como siempre tratando de llevarles hermosas imágenes para que ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien así es como se puede disfrutar esta hermosa parte de área son hermosas imágenes que para mí es un gusto que ustedes puedan disfrutar aunque sea por vídeo yo sé que hay muchas personas que viven en otro país otro estado y pues gustan tener la idea de todo lo que estas partes de áreas ofrecen ahí como siempre tratando de llevarles bonitos vídeos para que pues ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien la verdad la música está bastante fluida en lo que es esta parte de área entonces siempre andamos tratando de llevarles hermosas imágenes pero ellos los corren en sí entonces ya no se puede ya no se puede grabar de lo mejor entonces siempre los sacan huyendo dejamos de hacer muchas hermosas imágenes por ellos pero ahí como siempre tratando de hacer lo mejor mi gente que ustedes se la puedan pasar bien se puedan disfrutar todo lo bonito pues que este bonito canal de boston channel blogs les anda llevando bien este es el famoso parque de las flores allá tenemos la parte de fuente de chorritos pero como les comento allí está la música entonces ya no se puede llegar hasta allí entonces voy a tratar de llevarles las imágenes un poco de lejos como les comento siempre tratamos de llevarles lo mejor pero hay momentos pues que no se puede entonces siempre tratamos de alejar los un poquito y dejamos de de firmar esas partes de fuentes muy hermosas allí están ellos tocando la música y más que es música de las que si dan copyright está bastante oscuro mientras créanme que está bien oscuro pero pero trato de de hacerles el mejor enfoque con esa con esa bonita imagen vean son hermosas partes de fuentes pero como les comento allí está la parte de música que llega bastante fuerte entonces se la voy a estar llevando un poquito de lejos vean todos sus alrededores muy bonito mi gente un bonito parque de las flores bien famosos que no se pueden perder venir a disfrutar mi gente vean son son imágenes que para mí pues es un gusto que ustedes se lo puedan disfrutar se la puedan pasar bonito ahí como siempre tratando de de mostrarles un poquito de todo un poco que ustedes puedan pasarse un hermosísimo momento agradable en familia disfrutando de de las imágenes pues que siempre trato de demostrarles de la mejor manera vean allí está el nombre de del lugar que les ando haciendo el paseo publicarden 1837 para que ustedes puedan observar las hermosas fuentes acá vean como la calidad por rato baja por rato sube por por lo oscuro que se pone ahí un poquito de de la historia de acá de cómo poder buscarlas en google googlearlo y pues llevarse un poquito de de la experiencia de 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 todo lo sucedido en este parque como les comento este es un parque que la verdad pues tiene 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 esa historia de 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 en su momento pues acá se dio que fueron de de todos los que robaban en en los mares de esos piratas entonces cuando ellos los agarraban los traían hasta este parque y de aquí ya no salían aquí aquí terminaban ellos entonces como les comento es una bonita historia bien bien crítica y pues si me salgo de de libreto pues ya ustedes saben que que allí venimos ya con los copyright con con los castigos entonces no buscamos eso buscamos que que este canal se mantenga limpio se mantenga bonito le siga llevando bonito contenido que ustedes se puedan pasar bonitos momentos a disfrutando de de todos los paseos que siempre les ando llevando que se anden pasando una bonita experiencia de de todos los lugares pues que siempre les ando llevando la parte de la ciudad o del centro de la ciudad de boston de esas partes de estructuras la verdad bastantes hermosísimos ustedes se pueden venir a pasar una una bonita experiencia en estos lugares pueden venir a conocer traer a esos familiares a que ellos se pasen una bonita experiencia conociendo todo lo que es esta bonita ciudad de historia de la de la parte del centro de la ciudad de boston muy bonito lugares lindos a pasear bonitos parques bonitos lugares de de partes de áreas de de reservación como lo es el el charlie river reservation ahí por por la parte del store on dry de boston se pueden llevar una bonita experiencia haciendo el paseo allí muy bonito como les comento son lugarcitos de de esas vistas hermosas a los diferentes lugares de ciudades una una hermosísima toma allí si ustedes pueden observar bastante hermoso la verdad que son sus alrededores la verdad que se pueden llevar una bonita experiencia mi gente y pues allí los adentro de la parte de del área del public garden de boston que la verdad como les comento esta bien bonito para disfrutar lastimosamente no 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 pudimos grabar todito completo porque la música esta 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 bastante fuerte mi gente allí hay música en los diferentes lugares de área entonces la verdad pues los corrieron porque demasiada música mi gente pero allí como siempre llevándoles estas hermosísimas imágenes para que pues ustedes se puedan pasar un excelente momento en familia disfrutando mi gente la verdad bien hermoso lo que es el paseo y pues allí recomendado que no se pierdan visitar todos estos lugarcitos que la verdad tan gusto tan gusto que ustedes se los vengan a pasear se los vengan a disfrutar a caminar a tomarse sus respectivas postales como les comento son lugarcitos históricos muy famosos muy famosos vean allí los 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 DAK haciendo sus recorridos por las partes de ciudades ya después también ellos van a la parte de la bahía o sea ellos pueden andar tanto en agua como en tierra así es que allí pueden hacer pueden hacer pueden hacer ese paquete para hacer los diferentes paseos en las diferentes partes que ustedes gustan ya aquí estamos en la parte de de la de la Commonwealth Park también otro otro lindo lugar de parque que como les comento está a ambos costados de de la calle mi gente pueden disfrutar allí de el public garden o de este bonito otro lugar de la Commonwealth Park allí hay a donde ustedes pueden ir a disfrutar si ustedes pueden observar allá hay hasta un carrusel donde ustedes pueden ir a disfrutar con sus hijos allí pueden comprar su camisa su gorra tanto de de los medias rojas de Boston como los Celtic como los diferentes equipos que aquí hay allí hay partes de información del mapa de cómo pueden venir a hacer el paseo o el recorrido y pues ahí como siempre cuídense mi gente pásenla bien disfruten del video en el momento que lo vean adiós mi gente aquí 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 Gracias.